Porque por más que hayamos hecho los estudios de movimiento, es decir, de desplazamiento de la población, lo que ocurre es que la población no está acostumbrada a recibir esta carga y este tipo de tráfico. Esto ha tenido que... tiene que sentirse en la realidad, porque hay que educar a la gente, hay que acostumbrarlas a esta nueva situación, a esta nueva circunstancia. Y para eso calculamos 30 días entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde para que pueda conocer mejor la población. Va a ser sumamente importante y esto no queda solo con una obra suelta, porque al llegar a la parte de Lima se va a encontrar usted con la avenida Tangna, luego Garcilaso de la Vega o Wilson, como se llamaba anteriormente, y después vamos a pasar por debajo de 28 de julio, uniendo Arenales, Arequipa con Wilson. Alcalde, ¿puedo explicar la etapa de marcha blanca, por favor? La etapa de marcha blanca de los dos puentes. Sí, la etapa de marcha blanca es una etapa de ajuste, digamos. Previamente cuando se hacen todos estos trabajos, se empieza a estudiar cuáles son los movimientos en la zona de abajo para ver a quién se atiende también, ¿no es cierto? Y los efectos que tiene. Pero la realidad siempre es mucho mayor, por eso se van adecuando. Eso por un lado, o sea, el movimiento en sí del vehículo. Luego la población también tiene que acostumbrarse a estos nuevos movimientos que se dan abajo, llámese por los tipos de vehículos que van a pasar por acá, ¿no? ¿Cuánto tiempo durará? Se le consulta sobre la portada, en realidad, debido al inicio de las celebraciones por el aniversario de Lima. ¿A usted le preocupa de alguna forma o no? No, lo que me preocupa es que tengo que trabajar más, lo que me preocupa a mí es la ciudad. Yo creo que eso es lo más importante, ese es el objetivo que nos han dado, ese es el sueño que tiene la población, que vaya mejorando las cosas. Y así lo estamos haciendo, estamos, pese a las circunstancias en las cuales recibimos la municipalidad, estamos trabajando con un equipo con muchísimo ahínco en todas las partes. Entonces, mire usted, los recursos han sido muy, muy escasos, sin embargo, logramos mejorar por la reducción del gasto corriente, por haber ganado distintos premios también, hemos ganado premios por el valor de 54 millones. Entonces, todo eso lo hemos metido a inversión. Creo que eso es sumamente importante y tenemos ya obras que además ya hemos terminado, hemos terminado en Villa del Salvador dos obras, hemos terminado y estamos en el trabajo dos, en Villa María el triunfo igual, en la Panamericana Norte también vamos a terminar el óvalo del naranjal dentro de seis meses aproximadamente, comenzamos dentro de poco algunos trabajos sobre el derby, también ya hemos arreglado con el hipódromo, hemos llegado a un buen y cordial acuerdo. Luego, ahí se van a hacer dos especies de UFs, digamos, para entrar a Vivanco una y la otra a Bugambilias. Entonces, se está trabajando por todas las áreas fuera de, bueno, las escaleras, las casas y toda una serie de trabajos. El congresista Luna Galvez ha indicado, alcalde si nos permita, el congresista Luna Galvez ha indicado que le prepara el terreno para las elecciones del 2021. ¿Usted ya nos adelanta que volverá a lanzarse como candidato? Bueno, yo no he visto las declaraciones, ni las he escuchado, en todos casos eso es de su propia cosecha, por mi parte no, yo tengo mucho que trabajar por ahora, imagínense, voy a estar pensando en el 2021, él tiene una visión de futuro, yo tengo una visión de futuro urbana, una visión de futuro de hacer una ciudad más humana, más justa, mejor, con menos desequilibrios sociales y que nos ofrezca una oportunidad de futuro para todos y de vivir mejor, ¿no? Alcalde, el candidato con solidaridad ha sido muy criticado por algunos tuits que ha lanzado contra Julio Guzmán, ¿no? ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Yo no tengo nada que decir, primero porque estoy impedido de decirlo y más aún en una circunstancia como esta. Si no mañana el jurado nacional de elecciones me estaría llamando la atención, no, el jurado no distingue si es mi candidato, no es mi candidato, si es el candidato de solidaridad o no, es el candidato de solidaridad. El jurado me dice simplemente, tú eres autoridad y tú en un acto público te abstienes de opinar sobre cualquier cosa. Y además, nada mejor que preguntarle al que hizo esa afirmación. Señor alcalde, según el observatorio Lima, ¿cómo vamos? El tercer problema que encuentran los limeños es la basura. ¿Cómo se va a hacer para coordinar con los distritos para tener una ciudad... Su pregunta es sumamente importante. Mire usted, Lima en realidad está distribuida a una serie de distritos. Estos distritos tienen una serie de inequidades. A veces los distritos más pobres son los que menos recursos tienen, ¿verdad? Y los que más tienen y menos problemas tienen, tienen más. Entonces, eso, primero, esa realidad. Lo segundo, hay eficiencias también o ineficiencias en el manejo misma de la gestión pública. Cada distrito de Lima tiene también el cercado de Lima para la limpieza pública. Nosotros debemos estar saliendo prontamente a una nueva licitación. Y lo que vamos a hacer es tratar, si siempre estamos haciendo, tratar de colaborar y ayudar a los distritos. Pero los recursos han sido escasos. Ustedes acuérdense que nos dejaron para inversión 15 millones, ¿no? Y nosotros hemos cambiado después lo que les pasé, el gasto corriente a gasto de inversión. Hemos ganado una serie de premios por 54 millones que todos los hemos puesto a inversión. Bueno, lo importante es que se coordine y que también aquí vale la pena que, digamos, algo al respecto. Es decir, creo que la población debe tratar de ensuciar menos también y ser un poquito más disciplinada. El votar un papel en una vía, por ejemplo, pues es un montón de dinero. Vaya usted, recoja ese papel, muévalo en una carretilla, esa carretilla, páselo al camión de basura. Y los ingresos son escasos, ¿no? Entonces, eso también, creo que hay dos actitudes. Uno, es cierto, hay escasez de recursos. Hay también ineficiencias. Y tres, hay un comportamiento de la población que no ayuda. Por ejemplo, saquemos la basura dentro de los términos que se nos dice también. Tratemos de no votar papeles. Ahora, cuando me venía de un auto, votaron un papel. Entonces, como si nada, ¿no? Había terminado su despacho y lo votó. ¿Cuánto va a costar recogerlo ese papel? ¿Cuánto va a costar? Y el riesgo le significa todo eso. Yo creo que debemos pensar esto como un cambio de actitud también y el compromiso que tenemos todos con la ciudad. Y eso creo que es una buena manera de reflexionar ahora por motivo del aniversario de Lima. Pensar cómo colaboro yo a hacer mi ciudad mejor. Por favor, nosotros tenemos muy pocos recursos. El Estado ha enviado, si les cuento se van a reír, pues creo que está entre 18 o 20 millones para inversión por este año. O sea, es totalmente absurdo y pequeño, ¿no? En realidad, ¿qué hace usted? Ni un edificio. Pero no importa. No importa. No, nada de Muro de las Lamentaciones. Nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a trabajar. Tenemos ganas y van a ver ustedes cómo vamos a cambiar las cosas y van a mejorar Lima. Muchas gracias. Ha culminado su... Sus declaraciones. El alcalde de Lima, Luis Castañeda Delosio, en algunos momentos van a proceder a cortar una cinta de inauguración aquí en las instalaciones de tanto el túnel Santa Rosa y San Martín. Bien, muchísimas gracias.